señores dependen de una decisión que tenga el estratega que va a llegar para mí y en mi opinión creo que pacho mesa lo hizo muy mal creo que no tuvo su mejor semestre y que si el deportivo cali puede buscar un central de jerarquía un central digámoslo así que no esté pasando por un mal momento porque el deportivo cali es experto en revivir carreras es un equipo que mira más el pasado de un jugador que lo actual y creo que lo que necesita el cali en este momento el presente actual futbolístico que tengan los jugadores para que vengan a rendir respecto a fabián ángel este señor rafael bustamante que llegó ya el deportivo cali que le va a hablar más adelante es un señor jugadorazo y creo que en dupla ya sea de kelvin osorio ya sea del señor mejía va a haber un excelente mediocampo para el próximo semestre y no sé si fabián ángel lo vayan a tener en cuenta así que no me parece muy malo el jugador no destacó de la mejor manera yo sé que hay muchos hinchas que no lo quieren que no les gusta su fútbol pero la decisión ya está en manos del director técnico si fuera por mí creo que ya hay muchos en esa posición y buscaría darle salida bueno estos jugadores que le hablé son los que han tenido bajo rendimiento y son los principales que debe tener en cuenta el cuerpo técnico y la dirigencia para dudar y definir su continuidad ahora le voy a hablar de dos jugadores que tienen propuestas de tanto de la mls como de china y le hablo del señor juan jose córdoba y le hablo del señor guían franco cabeza dos jugadores que yo siempre los he querido en mi equipo son dos jugadores talentosísimos lástima que han pasado cosas externas que digamos que los han borrado un poco juan jose córdoba lo hemos visto es un señor talentosísimo pero en nuestros últimos partidos no se ha visto yo no dudaría ni un segundo en que continúen en el deportivo calipa del próximo semestre pero le recuerdo que estos dos señores tienen mucha salida es decir muchos equipos están interesados en tener a estos jugadores y le recuerdo que estos fueron los jugadores también que renovaron con el deportivo cali así que si se van le dejarían una plata y irse a jugar a 11 caldas pero la decisión de él es retornar al deportivo cali y va a jugar este próximo semestre con el club azucarero me parece una incorporación bueno una vuelta un retorno de un jugador que para mí es muy calidoso le puede aportar mucho al deportivo cali en ese medio campo es un jugador joven es un jugador que corre es un jugador que tiene fuerza y creo que la dupla sería con alexander mejía creo que blanco y la intención está sabemos que harold es hincha del deportivo cali y que él por plata no va a pelear para llegar al club de sus amores vuelvo y le explico como lo he explicado en mis anteriores vídeos no depende de él depende de la decisión que tenga la fifa acerca de el problema que él tiene en méxico no vamos a dar muchos detalles pero en este momento está esperando la determinación a ver qué pasa con su futuro es decir si le dan sanción ya sean con caca porque le recuerdo que su actual equipo es santos de laguna podría perfectamente jugar en el deportivo cali o si sus sanciones globo e hincha del deportivo cali también es un jugador que también ha hablado con harold preciado con otros jugadores que le gustaría retornar al deportivo cali jugador que salió del deportivo cali que es un jugador costoso hay que ver si hace lo mismo que hizo harold preciado de no importarle el sueldo de no importarle la plata y de retornar al deportivo cali en el momento que más lo necesita que es este próximo semestre un semestre que es un torneo de los más importantes que se juega el deportivo cali hasta ahora no hay nada con benedetti lo que usted ve en redes sociales es totalmente falso esto no quiere decir que en unos meses en unos días benedetti puede hablar con cualquier directivo benedetti sabemos también que no está pasando también por un buen presente futbolístico pero puede retornar al deportivo cali creo que estos son jugadores que le aportarían mucho al equipo desde su talento y experiencia y por último otro jugador que también se ha hablado mucho en redes sociales muchas páginas han publicado y le hablo del señor sergio mosquera defensa central de 30 años que actualmente milita en atlético nacional odiado por muchos aquí en el deportivo cali muchos hinchas que no lo quieren otros que reconocen su talento y que es un buen defensa central y las opiniones las veo muy divididas acerca de este jugador y es que dicen que este jugador podría llegar al deportivo cali por pedido de hernán torres si llega al camerino del deportivo cali es decir hernán torres esta sería una de sus primeras opciones de sus primeros jugadores que llegarían al deportivo cali por pedido de él es un jugador comentario usted que opina que jugadores sacaría y que jugadores traería a su criterio si usted dependiera que jugadores traería y sacaría el deportivo cali lo leo en los comentarios y no siendo más nos vemos en la próxima chao chao